una morra se comandamos este próximo vídeo pero aquí hice un tema al estilo de los caetes de llenares de lupi tejerina cuando andaba por ahí chui venga de vocalista este se llama donde llora el general aquí lo está grabando lo grabaron en la mayor pero en si debol en acordeón de fa y así la vamos a sacar si vemos la corriente para si tienes acordeón de mí esta posición sería la mayor tienes acordeón de sol esa posición sería todo estaba grabada el sonido de clarinete en una corriente registros y pues vamos a ver cómo sale como siempre el tiempo normal y luego un tiempo despacio suscribas al canal recita pica no por ella la campanita para que estén al tanto de todo lo que dice así bueno pues así va el intro vamos a hacerlo despacito en tiempo despacio en segmentos primer segmento va a ser y luego el primer golpe va a ser doble ah no es is is es Eso es Una vez más Una vez más Luego se levanta el adorno Que es Escucha como el adorno Que, bueno ahí, como que se va a aventar El adorno de Pestulero Somos Pero no es Vamos a Bebir en partes, va a ser Suaves Y así Low Y Una vez más Tiempo normal Se va Pasadito, va Marcadito Aquí le hice Aquí le expliqué nomás una nota Pero puede ser Una nota más completa El primer adorno que hace es un adorno de segunda Que va Vamos a ver el video en un parte Que trabajen los dedos que estoy usando Para que así comienzan a usar las manos Como debe ser Como debe ser Eso Y luego Es Es la nota octavada que es Fa y fa Deja a ver las Todes no ven Son cuatro golpes Pues Pues Un Dos Tres Cuatro Octavado Una vez más Pasadito Luego Los segmentos No adoro Ver a que van Vamos a hacerlo en segmentos Es Estamos trabajando aquí Lo que es el grado tres Dos Y uno Es Luego le hace Aquí empezamos a la nota de fa Y lo deslizamos Hasta llegar al grado Siete Es Entonces desliza Un Dos Tres Cuatro Siete Seis Cinco Cuatro Tres Caes en el grado tres Esta vez Y luego Grado Ahora hace el grado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cuatro Entonces Entonces Un Dos Tres Cuatro Cin Una vez más Una vez más Vuelve a hacer otra vez El adorno de segunda que hicimos Ya después hace un adorno Así Es en primera Que es un segmento De lo que hicimos ya en el intro Que es Pica con este Pica aquí Y luego Y luego Y luego Como que hace un poquito de treno Pero estas pesaditas van pasoditas Un ¿Qué? Lo dice Lo dice Pancho Villa contesto Es Un Dos Un Dos Tres Un Dos Un Dos Pancho Villa contestó Lo que dice ahí Eso va a ser Pancho Villa contestó Ella quiere esa atención Los segmentos no adornen Primera que van Vamos a hacerlo en segmentos Ahí me equivoqué un poquito Porque ando medio sonso de la cabeza Trae un poquito un crepago Pues Es 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 Eso es Un pasito Esto es un segmento también de lo que hicimos ya anteriormente Es Cuando va Eso va a ser Es 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 El Estilo de Los Caetes linares En la voz d la una gran cantidad de los éxitos de los cadetes y poco a poquito vamos a estar sacando más así que suscríbas al canal échale ganas a la corriera y pura saludos